Estamos acá con nuestro amigo Marco Puyredón, que nos va a contar las novedades aquí en el E-Commerce Day. ¿Cómo está, don Marco, por favor? La verdad, muy bien, contentos. Esta quinceava edición del E-Commerce Day en Perú, con la número 174 a nivel regional, con un Full House, que muestra claramente por qué Perú hoy es una de las turbinas del Digital Commerce, por qué está dentro de los ecosistemas maduros de la región, junto con Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, en ese orden. Y creo que tenemos que sentirnos muy contentos. No es una evolución espontánea, ¿no? Venimos hace 15 años hablando de comercio electrónico en estos E-Commerce Day, pero muestra cómo la consistencia, la constancia, genera sus frutos en un ecosistema robusto y maduro que tiene hoy Perú, que puede aprovechar cualquier empresa, cualquier emprendedor, para potenciar sus ventas a través de canales digitales. ¿Cómo ha sido el avance en estos 15 años? ¿Cómo se ha incrementado, yo creo, masivamente, con el avance en la tecnología, todo ello en el comercio? Bueno, lo vemos en la penetración. Está bien que tenemos de por medio una CDC al cuadrado, que fue un antes, un durante y un después del COVID-19. El COVID-19, toda la pandemia, lo que hizo fue hiperdigitalizar al consumidor, pero la oferta estaba preparada. Ya veníamos hablando de comercio electrónico hace muchos años. Gracias a los canales digitales, nosotros como consumidores y nosotros como empresas, emprendedores, ofertas, no la pasamos tan mal durante la pandemia. Y esos hábitos, que tuvimos dos años de cuarentenas totales, parciales, sociales, cambiaron la forma de hacer las cosas. No solamente a nivel de la dimensión de consumo, sino también a nivel de la dimensión de trabajo, de entretenimiento, de capacitación, de educación. Y eso vino a impactar fuertemente en la cadena de valor al consumidor final en Perú, en Latinoamérica y en el mundo. De la misma manera que hoy estamos hablando, que tasas de penetración de más del 10%, o sea, son dos dígitos, lo que impacta a los canales digitales en el comercio tradicional. Y hay categorías como Tecno, Anelectro, Home & Deco, Moda, Indumentaria y Accesorios, que ya supera el 20%, o sea, a nivel B2C, a nivel de empresas con consumidores, más del 20% se vende a través de canales digitales. Hoy tenemos categorías como Turismo, que el impacto es el 60%. Y es cierto que el otro 40% viene por canales tradicionales. Yo siempre digo que el online necesita más al offline que el offline al online. No viene a reemplazar los canales digitales, los canales tradicionales, pero sí viene a complementarlos y potenciarlos. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama de arruinismo digital, que es la empresa y el emprendimiento que va a sobrevivir, va a supervivir a esta era post-COVID, va a ser aquel que se adapte al nuevo consumidor. Y ese consumidor viene totalmente digitalizado. Entonces tenemos que empoderarnos. Antes y después, entonces, el COVID ha sido muy importante, sobre todo para... Muy importante en la generación de hábitos. Claro, claro. Y creo que todo lo vivimos en todas las dimensiones, no solamente en la consumo. Y esto es lo importante que tenemos que entender como oferta, que hay que resolver temas complejos en forma sencilla, y es lo que vemos, ese estado del arte, esas herramientas y recursos que hay que aprovechar, porque no nos olvidemos que detrás de los consumidores, detrás de la oferta, hay un consumidor de carne y hueso. Y detrás de la demanda de un consumidor de carne y hueso, y detrás de la oferta, también hay una persona de carne y hueso que satisface la demanda de un producto, un servicio, por estos puntos de contacto, estos puntos de venta, estos habilitadores de consumo, que nosotros como oferta le ponemos al consumidor. ¿Esas nuevas tecnologías con las cuales estamos atrayendo nuevos clientes están evolucionando? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Hoy tenemos, si queremos, nuevas herramientas, nuevos recursos. Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de la realidad aumentada como antesala del metaverso. Este concepto que es muy simple, que es el QR. El QR es algo que vino a ser reivindicado durante la pandemia, pero que es una herramienta muy potente. Tengamos en cuenta que el código de barras, que es lo que identifica a un producto, va a ser reemplazado por QRs. En el 2027 ya no va a haber más código de barras, va a ser todo QR. Y eso va a potenciar, va a acelerar todo lo que son los canales digitales, pero siempre integrado con los canales tradicionales. Por eso hablamos mucho durante todos estos E-Commerce Day del comercio unificado, que es la evolución del comercio electrónico, del digital commerce, hacia la integración con los canales tradicionales. Claro, y esto de lo que usted va a dar al QR, incluso es un ahorro de tiempo, ¿no es cierto? Siempre es optimización. O sea, tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo, que el que es omnicanal es el consumidor. El que tiene que resolver temas complejos en forma sencilla es la oferta. Es el emprendedor, la empresa, que utiliza estos puntos de venta, puntos de contacto digitales o integrados con los canales tradicionales para satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Y eso es complejo. Entonces lo que hay que hacer es utilizar todas las herramientas y recursos que tenemos a nuestra disposición para que ese journey, ese viaje que hace el consumidor para llegar a nuestro producto, a nuestro servicio, tenga la menor cantidad de fricciones posibles. Y un ejemplo muy claro son las super apps. Yo como una super apps, hago dos clics, tres clics, la manejo por la voz y en menos de 30 minutos tengo el producto en mi casa. Muy sencillo, una experiencia positiva. Cuando hablamos de experiencia de compra positiva a través de canales digitales, lo que tenemos que igualar es la experiencia de compra a través de canales tradicionales. Que lo que quiere el consumidor, no nos olvidemos que estamos hablando de un consumidor de carne y hueso, es satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Si lo hago por paloma mensajera o lo hago por canales tradicionales o lo hago por canales digitales, ese es un tema que yo tengo que ver cuál es lo que más eficiente y mayor valor le da al consumidor. En algunos momentos va a querer ir a la tienda, en otros momentos va a ir a recoger a la tienda. Y va a comprar online. Entonces ahí está esa omnicanalidad que tiene el consumidor. Pero en el fondo lo que tengo que hacer es hacerle llegar esta botellita de agua en tiempo y forma. Estas nuevas tecnologías están evolucionando. Igual también evoluciona la educación. ¿Qué nuevas carreras se están creando en los continentes para estos estudios y avances tecnológicos? Bueno, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Commerce Mind Tunnel Accelerator. Les invito a todos a ingresar a commercemind.education, donde entregamos hasta ahora más de 20.000 becas por este tema. Porque tiene un lema que está en inglés que es Knowledge Empowered People, People Empowered Business. Entonces el conocimiento empodera a las personas, las personas empoderan los negocios. No nos tenemos que olvidar que el conocimiento es la herramienta, la llave que nos abre muchas puertas. Las puertas de utilizar estas herramientas y recursos, porque hoy se ha democratizado el acceso a través de Internet, como tecnología exponencial, a través de la inteligencia artificial, como tecnología exponencial, se ha democratizado el acceso al conocimiento. Pero hay que usarlo el conocimiento para agregar valor. El conocimiento solo no genera valor. El conocimiento aplicado es lo que genera valor y es lo que estamos viendo y estamos mostrando de forma práctica en todo este tour de eventos del E-Commerce Day. Aquellos que quieran que estén en otros países, ingresen en ecommerday.org. Van a ver todo el tour, que están 20 países. Y aquellos que están acá en Perú y quieren revivir lo que es el E-Commerce Day, ingresen en ecommerday.pe, ecommerce con doble M, day con Y, punto P, donde van a tener todos los contenidos que estamos viviendo en forma sincrónica y asincrónica. O sea, si lo están viendo fuera de la fecha del E-Commerce Day, lo pueden revivir porque los contenidos quedan on demand. Y hoy estamos transmitiendo. Tenemos un full house en el Suiz Hotel aquí en Lima, pero estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el interior de Perú, América Latina y el mundo. Y más de 4.000 profesionales están siguiendo el evento online. Y eso es lo importante que nos da la tecnología, cuando hablamos de esa democratización del acceso al conocimiento. Pero lo más importante es aplicarlo. Así que, si quieren ver cómo hoy empresas en Perú lo están aplicando, el mejor lugar es el E-Commerday.pe. Estas nuevas tecnologías, estos avances del E-Commerce, está cambiando la calidad de vida de las personas. Muchas más personas se sienten con más tiempo para hacer otras cosas más, el deporte, una mejor calidad de vida. ¿Qué opina usted? Yo creo que es, como hablamos, hemos democratizado el acceso al conocimiento. De la misma manera que la imprenta modificó en su momento y creó el iluminismo y generó un cambio cultural y una evolución a nivel de la humanidad, lo que estamos viviendo es una evolución, una nueva evolución dentro de lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero que son las tecnologías exponenciales que vienen a hacernos la vida más fácil si sabemos aprovechar esas ventajas comparativas y competitivas que nos trae Internet y todo lo que está relacionado con Internet. ¿Alguna recomendación para los empresarios? Que pongan foco en aplicar, como dice Peter Terrak, copiar inteligentemente aplicando valor, benchmark. Hay que ver lo que están haciendo hoy las empresas y emprendedores que son exitosos en Perú y copiarlos inteligentemente y aplicarlos en nuestra realidad, en el grado de madurez que tenga y en el ecosistema que yo esté. Éxito, don Marco. Muchas gracias. Ha tenido éxito este evento. ¿Cuántas empresas más o menos están participando? Por ejemplo, acabo de decir en las conferencias, muy nutrida la concurrencia. No, se muy nutrida. Hay una curación de contenidos muy grande y principalmente se debe a que venimos trabajando hace 15 años en que la calidad y la cantidad del contenido sea local. O sea, más del 95% es contenido local. Es curado. O sea, hoy no hay vendors, no hay empresas vendiendo, sino hay empresas mostrando cómo utilizan las herramientas y recursos que es la mejor forma de vender, como digo yo, porque es la forma que uno demuestra que en mi país, en mi ecosistema, en mi circuito, hoy empresas peruanas, emprendedores peruanos, están utilizando los canales digitales en forma exitosa y si yo no lo hago es porque no quiero, porque no estoy aprovechando esa ventaja. Entonces yo lo que les diría es que vean alrededor suyo, vean los finalistas de los e-commerce award Perú 2024, en e-commerce award.org, tienen más de 200 finalistas que les muestra cómo hoy esas empresas están siendo exitosas, esos emprendedores están siendo exitosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que vemos cada vez más productos disponibles y algo que no mencionamos hoy, pero que ya está hoy, lo veo que cada vez lo vamos a usar más, tiene que ver con videos y con clips y con potencial asociaciones que tenemos, con todas las plataformas de streaming que hay, ahí se abre también un campo grandísimo. Hoy los consumidores consumen contenidos distintos a cómo consumíamos nosotros de chicos y ya estamos haciendo alianzas con ese tipo de empresas, pero sobre todo dentro de la plataforma, como decíamos al principio, el consumidor es distinto que antes, entonces ahora el consumidor también ve mucho video, quiere ver cómo se ve la ropa puesta, opiniones de otras personas. Entonces algo que estamos acelerando mucho tiene que ver con eso, con videos, con plataformas y contenidos de streaming y con clips. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, yo complementando a lo que hemos conversado, creo que todo se redunda en tecnología, creo que lo que se espera de cara al futuro es cómo nosotros, como unidades de retail media, aprovechamos la velocidad con la que vienen las tecnologías distintas, de inteligencia artificial, y ya no sé qué es lo que vaya a venir después, pero cómo trabajamos y cómo utilizamos eso en seguir potenciando nuestras audiencias, en seguir entregando data mucho más certera, data online y autogestionable. Creo que el camino va a poder venir por ahí, de quién está siendo pionero en la autogestión, siendo pionero en la reportería online, para que igual nosotros mismos también podamos tener campañas y optimizar campañas online. Yo creo que va por ahí, y bueno, ya, sí, pues, todo lo que es fake out of home, con FPTV, con el video, es algo que yo creo que antes, nosotros ya aquí en Perú debiésemos estar en eso. No, da para otra charla, probablemente solo salamos de con FPTV. Yo quiero solo, bueno, que se lleven una pregunta, no la voy a responder obviamente porque también la tengo, pero se las comparto. Cuando salió Twitter, con mucha fuerza, había mucha miedo de que todos nos volviésemos periodistas, porque todos de alguna manera íbamos a informar. Y en estos días leí un paper que decía, ¿qué pasa si el retail media hace que todos nos volvamos entonces publicistas? Eso lo vemos en el corto, lo vemos en el mediano, no lo vemos, no lo sé, pero los invito a que se la piensen conmigo, que está interesante. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias a todos por haber asistido. Esto fue Retail Media, espero que les haya dado algunas luces y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. 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 Gracias.